Dos hombres fueron fotografiados en un ritual de sacrificio de animales en la playa de Virginia Key. El Virginia Key Outdoor Center publicó fotos en Instagram junto con un video de pollos en cajas en la arena, algunos de los cuales estaban muertos. Según el centro, dos hombres mataron a dos pollos y dejaron sus cadáveres decapitados envueltos en bolsas de plástico en la playa el lunes antes de que los trabajadores del centro rescataran a seis gallinas adultas y más de una docena de palomas. La policía de Miami-Dade confirmó que localizaron a uno de los sospechosos Danny Machado Gómez de Hialeah, quien afirmó que estaba ejerciendo su libertad religiosa al sacrificar a los animales. La policía dijo que se limitaron a acusarlo de cargos más severos de crueldad animal, pero le emitieron nueve citaciones que suman $7,500 por arrojar ilegalmente los cadáveres y pollos vivos en un parque público. Virginia Key Outdoor Center escribió en su post de Instagram que rescataron seis gallinas adultas y más de una docena de palomas. Las palomas fueron identificadas como robadas la noche anterior a un criador debido a que están entrenadas para las carreras pudieron volar a casa. Todavía falta una paloma blanca valorada en más de $2,000. Y en otras noticias, la policía de West Palm Beach dijo el miércoles que están buscando a un hombre de 20 años en relación con el robo de un auto a mano armada. Según la policía, el asaltante es Jonathan Huggins. El robo de auto ocurrió en la cuadra 1100 de Palm Beach Lakes Boulevard. La policía dijo que Huggins debería considerarse peligroso, pero no se cree que esté armado. Se recomienda a cualquiera que lo vea, que no se acerque ni lo confronte y que llame al 911 de inmediato. Y en entretenimiento, comedia y drama con la película Mr. Malcolm's List. Cuando una prometida no cumple con un elemento de la lista de requisitos para una novia, Julia Tristelwaite es abandonada por el soltero más codiciado de Londres, el señor Malcolm. Sintiéndose humillada y decidida vengarse convence a su amiga Selina Dalton para que desempeñe el papel de su pareja ideal. Pronto, el señor Malcolm se pregunta si ha encontrado a la mujer perfecta o el engaño perfecto. ¿Y tú crees esta descripción de mí? Él estaba muy impresionado por su humor y su humor. Deve ser incitado. Deve ser incitado. ¿Puedo ayudarte? Selina, está funcionando. ¿Por qué llegaste a Londres, Mr. Dalton? Porque yo estaba solucionado. Yo estaba solucionado también antes de que llegaste. Tu lista es un shield. No quieres dar tu corazón a una mujer sincilla. Nos da esperanza, y esperanza es una buena cosa. Quizás estoy equivocada en pensar que esperanza es una cosa useless. Estás blindado por su conversación inteligente y desvastando los hermosos. ¿Qué? Porque sabemos que siempre quieres más. Te entregamos toda la información donde tú estés. Vive la diferencia de estar bien informado en cualquier momento y lugar. Noticias 57 Colombia, Florida, Estados Unidos y el mundo. Puedes vernos por Canal 57 para el sur de la Florida y para el resto del mundo a través de nuestras plataformas digitales como Canal57.tv. También puedes escucharnos en el sur de la Florida por la primera 104.1 FM y 1190 AM de Regreso a Casa. Y desde la comodidad de tu teléfono, descarga la aplicación Canal 57 a tu Android y tu iPhone. Póscalos también en Rocco y Fight TV como Canal 57. 57 Internacional, la TV que va contigo.